Para descargar el formulario de integrales pueden entrar a esta página cuyo link se lo dejaré ahí abajo en la descripción. Hacen clic donde dice integrales y aplicaciones y en la parte de abajo buscamos formulario de integrales. Hacemos un clic y con este botoncito que dice descargar lo descargan. Aquí se muestra el formulario para integrales de funciones trigonométricas, exponenciales, integrales hiperbólicas y algunos métodos de cambio de variable como lo es el método de Chebyshev o aquellas integrales que contengan seno cuadrado o coseno cuadrado y también cuando contienen seno de x, coseno de x, etc. Además de la sustitución trigonométrica para uno de los tres casos cuando se presentan. Espero que este formulario sea útil para ustedes.